Muy buenas a todos, soy CervalSign y bienvenidos a Pokémon Luna. Estamos a punto de entrar en la cueva Sotobosque para hacer la primera prueba, que está aquí el señor Liam. Hola, soy el capitán Liam y mi prueba tendrá lugar a escasos pasos de aquí, en la cueva Sotobosque. Ahora, quien avisa no es traidor. Los Pokémon que viven ahí son duros de roer. Te convendría ir provisto de pociones y demás por si acaso. Afrontar las pruebas del recorrido insular como forma... Espérate, espérate, que me centre para leer. Afrontar las pruebas del recorrido insular como forma de superar tus propios límites es, según dicen, una costumbre muy arraigada en la hora. Una vez que entres en la cueva Sotobosque, no podrás salir hasta haber completado la prueba. ¿Estás listo? Sí. Vale, pues te estaré esperando allí dentro. Pues vamos, para la primera prueba. Uepa, que me voy para el lado. Pues aquí está la zona de la primera prueba. La zona de la primera prueba. Bienvenido a la cueva Sotobosque. Yo, como sabes, soy el capitán Liam. Permíteme que te explique en qué consiste esta prueba. Tu cometido será... Eh, Ratata. Es verdad, en Sol fue Jungos. Pero aquí será Ratata y Raticate. Vencer a tres Pokémon que te acechen desde su madriguera. El objetivo final es avanzar hasta el fondo de la cueva para hacerte con el cristal Z. Como te podrás imaginar, la compenetración con tus Pokémon será esencial. Ah, sí. Casi me olvido de decirte una cosa. Hay una emite ahí. En esta cueva no solo viven estos Pokémon tan feroces. Aquí también habita un ejemplar mucho más fuerte que el resto. Aquí llamamos Pokémon Dominante. Será el mayor obstáculo al que te encontrarás para superar la prueba. Por cierto, hasta superar la prueba no podrás capturar a Pokémon en la cueva Sotobosque. Esta es una de las siete pruebas que conforman el recorrido insular. Bien, y sin más dilación... ¡Que comience la prueba! Pues venga, que comience la prueba. Por aquí no podemos ir. Tenemos aquí... A la madriguera. Tenemos que cargarnos a tres Ratatas de esto. Pues venga, un Ratata salvaje te corta el paso. Y Rowlet. Rowlet, Rowlet, Rowlet. Y... Le vamos a dar... ¡No! Tengo ya hoja afilada. Tengo ya hoja afilada que le quita mucha más vida. Es verdad, tengo ya la hoja afilada. Que es que lo aprendimos en el otro y no me he acordado. Vale, de todas formas como eso puede fallar... Y como me lo voy a cargar de otra, me lo voy a cargar con otro follaje. Que además soy más rápido. Me sorprende. Vale. Un golpe crítico. Bueno, además hoja afilada también tiene mucha posibilidad de hacer golpe crítico. Grubin sube al nivel 11. Y perfecto. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Te quedan dos Pokémon. Lo sé. Por aquí tenemos una Poké Ball. Una Super Poción. Y tenemos también un Revivir. Vale. En esta roca. Sabía yo que en esta roca había algo. Vale. Aquí me atacan. Este no va a ser el Pokémon, ¿eh? Este no va a ser el Pokémon. O sí. ¿No hay que entrar a buscar a la madriquera? No lo sé. Pero yo me lo voy a cargar por si acaso. Yo me lo voy a cargar por si acaso. Que va a ser un hoja afilada. Para ti. A ver si se lo carga. Sí. Vale, perfecto. Entonces con un hoja afilada solo vale. 84. Y perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Vale. Ha contado. Así que perfecto. Vamos a subir por aquí. Y ahora vamos a bajar por aquí. Bueno, no. Si puedo bajar después. Puedo bajar después y así ahorro tiempo. Vale. Ahí hay un Pokémon. Pero ahora esto va a ser más complicadete. Primero tenemos que pasar por aquí. Y coger esto. De super poción. Por aquí no tenemos nada. ¿Vale? Y si metemos ahora la mano a la madriquera. No hay nada adentro. Y se ha ido para arriba. Así que ahora tenemos que irnos para allá arriba. Saltamos. Y nos vamos para arriba. Y ahora si metemos la mano a la madriquera. Tampoco hay nada adentro. Se ha ido a la otra. Mira. Justo hay un objeto al lado. Así que vámonos por aquí. Para meter la mano en esta madriquera. Primero vamos a coger el objeto que es una defensa X. ¿Quieres comprobar que hay dentro? Sí. No hay nada adentro. Se ha vuelto a ir a la primera. Mira. Pero ahora si nos venimos por abajo. Y nos venimos por aquí. Aquí está. Bien. El Ding es cool. Oye bro. Prepárate para pillar cacho. Vas a saber lo que vale un peine. O una valla. ¿Nos recuerdas de cuando las vallas? Eh. Ni idea. ¿Quiénes sois? ¿Qué? Ah no. Pues vaya. Ya veo ya. Nos cambiamos de sitio. Te hacemos el lío. Ya me ha hecho el lío. Y a mí el lío. A mí el lío no eh. Ahora no sabes quién es quién. ¿Verdad tío? Pero bueno. Eso da igual. Vamos a estorbarle durante tu prueba. Venimos a estorbarte durante tu prueba. Somos así de borde. Sí que son gilipollas tío. Eso. Eso. En tu cara de membrillo. Dame tus Pokémon. Que les voy a sacar brillo. Y este está ahí como si nada. Ah sí que también tengo que luchar. Vale. No me acordaba de lo de la lucha. Vale. Pues venga. Vamos a luchar contra el Team Skull. El Team Skull te desafía. Y me sacas a Drowsy. Otra vez. Pero no aprendió la lección ya el Drowsy. Este feo. Vamos a hacerle un hoja afilada. Aquí tu guapo. ¡Papapam! Vale. Destructor. Y le vamos a hacer otro hoja afilada. Ahí está. Vale. El Drowsy cae ya. Y vamos a ver si sube ya de nivel. 109. Vale. No sube de nivel. Pichu sube a nivel 13. Ese sí. Pichu quiere aprender maquinación. Fuera el ático. Hostia. Que es una maquinación. Pichu aprendía maquinación. Ahora me entero. No me acordaba. O no lo sabía. Más bien. A lo mejor es nuevo de esta séptima generación. ¿Quién sabe? Pero, pero, pero. Me olvido de la rotita más buena. Nos acabamos de comer. No busques en el diccionario ni en Tesauros. Este entrenador es más fuerte que un Tauros. Es que son rebuscadas las rimas, tío. No es hora de hacer moicas ni que era Antoña. Este entrenador no tiene nada de moños. Olvídate del chaval que hay movidas más gordas. Este sitio da mazo Yuyu. Tú sí que sabes, bro. Aquí hay Pokémon que no veas. Esta gacha, ¿qué te pasas? Pues, adiós. Y vuelven. Ese Pokémon es tan fuerte que no hay quien lo asimile. Mejor nos piramos. ¿Pero qué dices, bro? A vengar se toca. Tú vete a una madriguera y yo me voy a la otra. A ver si lo pillamos. ¿En serio? Pues muy bien. Somos unos bros que vamos siempre a 100. Y ahora lo que van a hacer es que como hay tres madrigueras. Se van a poner cada uno en una. Y en la que no está, o sea, esa, es donde va a salir el Pokémon. Así que venga. Nos entramos por aquí. Entramos por aquí. Y aquí va a estar el Pokémon. El Rattata que falta. Rattata. Rattata, Rattata, Rattata. Ah, no. Un Raticay. Hostia. Cuidado. Cuidado con el Raticay. Vale. Pues venga, vamos a hacerle un hoja afilada. O sea, yo creía que era un Rattata también. El otro eran tres Jungos, me parece. Vale, nos hace un látigo. Látigo, látigo, látigo. Le vamos a hacer una hoja afilada. Soy yo más rápido ahora. Bueno, antes también. Hoja afilada para ti. Adiós. No, no, adiós. Adiós no. Pues foco, energía y látigo. Cuidado que no nos haga un ataque rápido, eh. Cuidado que no nos haga un ataque rápido. Porque sería muy mal. Vamos a hacerle un pilotazo. Perfecto. No, no, no lo hace. Así que fuera, Raticay. No, se ha muerto. 238. Perfecto. Subimos al nivel 16. Y ganamos ahí experiencia. Subimos al nivel 12 con Rattata. Y subimos al nivel 12 con Slowpoke. Pues vale. Lo hemos terminado. Ha derrotado a todos los Pokémon. Ya podemos pasar por allí. Y yo lo que voy a hacer ahora es darle un caramelo laro al Rowlet. Esperemos que evolucione al nivel 17. ¿Vale? Ahí. ¡Sí! Rowlet está evolucionando. Pam, 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 pam. Está guay la evolución aquí, eh. ¡Tatán! ¡Pim! Tu Rowlet ha evolucionado en Dartrix. Pues ya tenemos al Dartrix. ¡Perfecto! Los datos de Dartrix se han registrado en la Pokédex. Rowlet y Dartrix. ¡Registrado! Vaya, ha comenzado con muy buen pie. Vale. Ataca sus presas y enemigos lanzándole plumas sorprendentemente afiladas. Acierta prácticamente siempre. Pues hoja afilada es prácticamente, sí. La he dicho bien, es prácticamente siempre. No siempre. No tiene el... Tiene el 95% de precisión, me parece, hoja afilada, ¿no? O 90. Vale, pues venga. Una vez conseguido eso... ¡Bravo! Ha derrotado a los tres Pokémon en toda una exhibición de fuerza. Ya puedes pasar. Gracias, hombre. Gracias. Lo he conseguido, sí. Vamos a conseguir el cristal. Vamos a conseguir el cristal que está por aquí. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una minada penetrante. ¿Quieres coger el cristal Z? Sí. Mala idea. Mala idea. ¿Eh? ¿Qué pasa? Uh. Hay una MT ahí. ¡Pum! ¡Rati! Ha aparecido un Raticate. El Pokémon dominante de la cueva Sotobosque. Y la música está guapa, ¿eh? La música está bastante chula. El Raticate dominante... El dominante te reta un combate. Aumenta su defensa con el aura. Eso es malo. Hostia, es que pedazo de bicho. Venga. Esto le podemos hacer críticos. Para pasar las defensas subidas. ¿Cara susto? Bueno. Le hemos quitado bastante a pesar de tener la defensa subida. Ha llamado un aliado. Lo bueno es que con esto atacamos a los dos. O sea que está bastante bien. Con el ojo afilado atacamos a los dos. Pues venga. Ojo afilada. Ojo afilada. Y venga. Le vas a dar un golpe crítico al Raticate. Y al otro. Pero cargas. Vale. Madre mía. Qué lento ha ido ahí, ¿eh? La verdad es que las bajadas de FPS en los... En los combates múltiples es muy... Es demasiado en... En esto... En esta generación, tío. Vale. No me lo he cargado los dos. Pero con este ahora sí. Me cargo al Rattata por lo menos. Rattata, estás gordo. Raticate. Más bien. Estás gordo, ¿eh? Tienes que adelgazar un poquito. Látigo. Pim, 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 pim. Placaje. Cuidado. Cuidado con el placaje. Vale, no. Pensaba yo que me iba a quitar más. Pues venga. El Rattata se muere. Y el Raticate no. Le he dado un golpe crítico y ha sido el Rattata. Porque el otro lo ha quitado lo mismo que antes. Me queda con todo. Podría haberle dado un golpe crítico ese ahí. Y le vamos a hacer un... Más afilada, más. Para terminar. Mordisco. Cuidado. Cuidado que este sí va a ser poderoso. Vale, no. Para ti. Ahora sí. El Raticate se va... A la mierda. Groobin sube al nivel 12. Y ya está. Solo él. Y se peina. Ha derrotado al Raticate dominante. Perfecto. Raticate ha huido hacia el interior de la cueva. Sin duda eres un entrenador como hay pocos. Derrotar así el Pokémon dominante que he entrenado con tanto a Inko es un mérito que habla por sí solo. En serio, no sé qué decir. Has aunado fuerza con tus Pokémon para superar con notas a prueba. Eres un entrenador sobresaliente. Enhorabuena. Puedes coger el Cristal Z del pedestal. Pues ole. El Cristal Z de tipo normal. Prueba superada. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Has obtenido un Normastal Z. Metes lo que acabas de obtener en la bolsa de cristales. Lo que acabas de conseguir es un Cristal Z de tipo normal. Es decir, un Normastal Z. Si se lo das a un Pokémon que use movimientos de tipo normal. Pues haces eso. Te bastará adoptar la pose elegante que acabo de mostrarte. Y ¡zas! Los movimientos de tipo normal liberados en el poder Z. Bien, prosigamos. Pero antes, para variar, me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes. Al igual que el Raticaxi de antes, se trata de unos Pokémon especialmente fuertes que habitan en las zonas donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. Ya me he dado cuenta. Alguien como tú, que ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta con naturalmente compromiso para gasturar los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeño regalito. Perfecto. 10 Super Vals. Perfecto. Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que se encuentre pletórico. A ver, permítame asegurarme. Perfecto. No lo cura. Y muy bien, ahora te mostraré algo interesante. Te espero a la salida de la cueva. Vale, pues vámonos. Vámonos de la cueva. Tenemos ahí una MT, o sea que la vamos a conseguir ahora. Bueno, tenemos esa de ahí arriba, que esa no la podemos conseguir hasta que nos den el Tauro, que me parece que nos lo van a dar ahora. Pero la que me interesa es esta de aquí abajo. Vale, tenemos aquí un Pokémon. Me voy a ir apuntando lo de la MT. MT, a ver cuál era. Un Rattata. Vale, de esta cueva quiero un Pokémon para metérmelo en el equipo. A ver si me sale. Porque hayáis jugado sabréis cuál es. Escapaste sin problema. Y venga. Sal Pokémon. Sal Pokémon. Quiero verte el pelito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres tú? No, no eres tú. No eres tú. No eres tú. ¡Pum, pum, pum! Qué el pelito más feo tiene el maldito Darktricks, tío. Fuera. No subas, no me interesan. Quiero otro. Quiero otro. Que sale por aquí. A ver, cuidado que me paso. MT-31, demolición. Vale, esta es bastante buena. MT-31. Aquí. Vale. Perfecto. Apuntado queda. Y a ver si es ese. Bueno, o este que me sale por aquí. Este es un... Otro Zuba. No quiero a Zuba. Quiero al otro Pokémon que sale aquí en la cueva esta. Quiero al otro Pokémon que sale aquí en la cueva esta. Y me lo quiero meter en el equipo. Lo que no se quieren quitarme. ¿Qué va a ser el problema? ¿A quién me quito? ¿A quién me quito? Vamos a ver si es este. Venga. A ver, ¿quién eres tú? Un Rattata. Pues va a ser que tú no. Porque ya tengo uno. Ya tengo uno. Ya tengo un maldito Rattata. Pam, pa, 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 pam. A ver. Hoja afilada. Ataque rápido. Y hoja afilada. Pipipim. Perfecto. Se muere. Y ganamos ahí un poquito de experiencia. Quiero al otro Pokémon. Quiero al otro Pokémon. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pato, pato, pato. Venga, aquí sale otro que es un... Perfecto. Diglett. Diglett a lo la ahí con el pelito. Diglett a lo la. Diglett a lo la. Nivel 9. Con un follaje me lo cargaré. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Pues sí. Pues hay que buscar otro. 51. Pues muy fuerte, Dartrix. Le tenéis que haber dado un poquito más flojito. Venga. A ver dónde está otro maldito Diglett estos. No, no salgas de la puerta. Que no. Que me da miedo el tío Rosa. Venga, captura otro Diglett. A ver si me sale. Venga, sal tú. Es que de aquí me parece que también pueden salir. Los Diglett. Así que. Pues no. Este es otro Rattata. Venga. Adelante, Dartrix. Le vas a dar palpelete a este Rattata. Hoja afilada. Pa, pa, pam. Golpe crítico. Y fuera. Por lo menos así voy entrenando. Que mira, Pichu le sirve para subir el nivel 14. Y no evoluciona. Joder, yo creo que evolucione ya el ese. Bueno, en realidad ya pronto nos van a dar la campana alivio. Así que me vendrá bien. Venga, Diglett. 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 Sal, por favor. Sal, ratita. Quiero verte la colita. En realidad este es sal, topito. Quiero verte el pelito. Ja, rima y todo. Topito, pelito. Ay, vamos a ver cuánto le quitamos a un Zubac con picotazo. Así no tengo que huir de todos. Picotazo. Pues no me lo cargo, pero por poco. Absorber. Le han quitado chupavidas por absorber. El motivo es bastante obvio. No, pide ayuda. Bueno, si es un Diglett me viene bien. Nadie ha acudido en su auxilio. Pobrecito. Pobrecito, mira, me da pena que lo voy hasta a capturar. Pobrecito que nadie viene a su auxilio. Es que me da así penina. Así que venga, nos vamos a capturar que nadie ha venido a su auxilio. Uno, dos, tres. Capturado. Zubac atrapado. ¿Qué? Me da la penita porque ha pedido ayuda y nadie ha querido. Si no tienes amigos, por lo menos te vienes al PC conmigo. Los datos de Zubac se han registrado. Zubac. El Pokémon menos pesado de la historia. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Si se expone al sol, puede sufrir quemaduras. La vibración de las ondas ultrasonicas que emite varía, curiosamente, de una colonia a otra. Pues no quiero ponerle mote y lo vamos a enviar al PC. ¿Qué más tenemos? Venga, que quiero que me salga el maldito Diglett, tío. Maldito Diglett, maldito Diglett. Maldito Diglett. Si es que no sale ni Pokémon, tío. En todos sitios sale un montón de Pokémon y aquí que quiero que salgan no salen. Y para una vez que me sale el maldito Diglett va y me lo cargo. Yo pensaba que no me lo iba a cargar con el follaje. Nivel 11. Este es más fuertecillo que antes. Dartrix usa picotazo. Mordisco. Y otro picotazo. Picotazo. Venga, que quiero que me salga el maldito Diglett. 70 y fuera. Slowpoke sube al nivel 13. Me voy a poner realmente ya al Pichu el primero. Pichu el primero porque así va combatiendo y va cogiendo felicidad. Que me viene bien para que evolucione el Pikachu. Venga, sal por aquí. Pokémon, Pokémon. Pokémon, sal. Diglett. Sal, Diglett. Sal, Diglett. Sal, Diglett. Pichu. Pichu. Pichu, pichu, pichu. Impastrueno. Venga, a ver, te lo cargas. No se lo carga, tío. Pues me da caí. Y ahora pide ayuda. Y le viene otro Zubat. Son muy pesados, tío. Encima es al nivel 11. Puf. Ahí, tú te vas afuera. Y 56 puntitos para mí. Y mordisco. A ver si se paraliza por lo menos. No, pero llame otra vez. No tengas más ayuda, por favor. Nadie ha cogido en su sitio. Perfecto. Tú estás muy solo. Ahí. Perfecto. Es muy eficaz. Absorber. Eso no me va a quitar nada. Bueno, sí, porque me ha dado un golpe crítico. Me cago en ti. Venga, otra vez. No me voy a ir de aquí sin un Diglett. No me voy a ir de aquí sin un maldito Diglett. Venga, se ha debilitado. 103 puntitos. Y Rattata sube al nivel 13. Quiero aprender persecución. No. Déjalo con los movimientos antiguos. Manla sube al nivel 12. Quiero aprender lengüetazo. Tampoco te lo voy a meter. Y venga, Diglett, por favor. Sal, Diglett. El problema es que no me lo cargo con el Pichu a los Zubat. Venga, otro aquí. Por favor, Diglett. Diglett, por favor. Por favor, Diglett. Diglett, por favor. Gracias. Pues venga, Pichu. Ay, que me pica la oreja. Ay. Vamos a lanzarle una Sanabal, Nidobal, Pokeball. Vamos a lanzarle una Ultraval de primero. Porque es que con este no lo puedo hacer ni para el trueno. Pero. A ver si me hace arañazo o algo. Si no se captura, claro. Que se va a capturar, se va a capturar, se va a capturar. Sí. Entonces no hace falta que me haga arañazo para que se paralice. Perfecto. Bien. ¿No ves cómo no era tan difícil? Pichu ha ganado 76 puntitos. Y Dartri sube al nivel 18. Grubin sube al nivel 13. Y Grubin quiere aprender picaduras. Pues sí, porque es de tipo Pichu y tiene esta. Le vamos a quitar el disparo de Mora. Ahí. Y aprende picaduras. Los datos de Diglett se han registrado en la Pokédex. Pues Diglett ha aparcado. Comprobemos los datos del Diglett. Los pelillos dorados que tiene la cabeza funcionan como sensores. Les hace asomar por el agujero para explorar su entorno. Y es de tipo acero. Vale. Pues no, mote no. Mote no. Ahí. ¿Quieres ponerle un mote? No hemos dicho. Vamos a añadirlo al equipo. El problema es aquí en el Quito. Pues creo que voy a quitar a... Creo que voy a quitar a Mazlash. O sea, si es que ya he tenido muchos Snorlax a lo largo de mis series. Y además que lo único que le diferencia de este Snorlax es el Snorlax tal. Que ya lo pondré para ahí cuando tenga algo. Tampoco es que eso. Y así tengo un Pokémon típico del juego. No un Pokémon antiguo. Así que bueno, yo voy a ir guardando por aquí. Que al final se nos ha hecho largo por culpa del Diglett. Pero bueno, la verdad es que el capítulo ha estado bastante entretenido. Hemos conseguido derrotar nuestra primera prueba. Hemos conseguido el primer Crystal Z. Y derrotado al primer Pokémon dominante. La verdad es que ha estado muy bien. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. A ver si digamos esa meta de 50 likes. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!